¡Suscríbete al canal! Pude subir, espero que nada se pueda porque he estado teniendo problemas con mi laptop, con mi celular y con mi hard drive Entonces literal he estado teniendo problemas con todo lo tecnológico de la vida Mi compu ya no tiene espacio, mi cel tampoco Entonces mi solución era, porque en mi compu edito las cosas pero pues no puedo exportar los videos que edito si no tengo espacio Entonces dije bueno pues con mi hard drive, con mi disco duro que me compré hace rato Pues paso cosas de la laptop o exporto el video ahí para tener así espacio ¿no? Suena lógico ¿no? Entonces pues eso quería hacer pero mi hard drive dejó de funcionar Entonces no he podido usar mi laptop, no he podido usar nada O sea no, he estado muy estresada entonces por eso no he podido subir video tampoco Dejé mi compu arreglando en el área de sistemas de la universidad a ver si me lo pueden arreglar Y digo no mi compu, mi ¿cómo se dice? Mi hard drive Entonces el señor se veía súper amable y yo creo que sí me lo arregla Entonces esperamos que para mañana todo esté bien Ahora estoy buscando en Pinterest una idea de algún make up que me pueda hacer Porque tenía medio la visión pero realmente no estoy segura que me voy a hacer Entonces vamos a buscar Creo que ya sé que me voy a hacer ¿Se acuerdan de mi video de nude make up tutorial? Bueno algo así me voy a hacer yo creo Este, porque sí quiero que sea como nude Porque no sé, siento que va con la vibe Oigan, no sé que me voy a poner todavía Sé que me voy a poner un abrigo que tengo Que siento que va con la vibe Y pues como hace frío, pues ajá Pero o sea, muy padre el abrigo y todo Pero que me voy a poner abajo del abrigo, ¿saben? No lo sé Este, y oigan Literal hubo un mega cambio de planes Bueno, esperen Antes de continuar con mi historia Les quería enseñar que pedí unos productos de Etude House This is not sponsored, I wish Pero estoy muy emocionada y se los quería presumir Me compré esta base Double Dasting Vegan Cover Foundation Y tiene bloqueador O sea, lo pueden creer Ya quería probar esta marca desde hace un chorro O sea, toda mi vida Toda, toda mi vida Bueno, no toda mi vida Pero desde que tengo, no sé Desde que me empezó Desde que empecé a usar maquillaje Había visto esta base O sea, digo, no esta base Esta marca Y siempre dije Ay, algún día me voy a comprar algo De pues esa marca Porque se ve muy buena Y todo el mundo la usa Entonces, pues por fin se me hizo Y me acaba de llegar literal hoy O sea, yo pensé que iba a seguir usando mi Base pedorra Bueno, no esta pedorra Pero mi base de antes Que cero me queda el tono Oigan, oh my god Oh my god I'm so excited Bueno, la consistencia de esta base Es muy diferente A las que he usado antes Se me hace que voy a recurrir A otra técnica En vez de con la brochita Voy a usar estas esponjitas Que son de Flower Notes Ok, estoy oficialmente estresada Me acaba de decir Que tampoco tengo espacio Y traté de hacer un hack Como para compartir Cosas que tengo Aún como Algún compartido Y luego borrarlo de mi Ajá Pero no, no, no funcionó Entonces yo no sé Necesito que alguien me diga un tip Un hack o algo Lo que sea Para tener más espacio De que ya Bueno, ya sé que esto Lo van a ver después Y ya no voy a funcionar de nada Pero no sé Ahorita me voy a poner a buscar Qué hacer Y si no Voy a tener que recurrir A comprar más espacio Porque yo no voy a ir al concierto Luis Miguel sin espacio O sea, están de acuerdo Tipo, yo tengo que grabar Cada segundo De ese concierto Aunque me cueste Todo lo último que me queda espacio Yo ahorita voy a comprar espacio Y no me importa Bueno, vean Estoy tratando de solucionar eso Mientras vamos a ignorar Ese problema, ¿ok? Porque yo No es broma Sí me tengo que ¡Ay, Chibio! ¿Por qué está la verde de hecho? Yo sí me tengo que arreglar Entonces Vamos a ignorarlo Esperar que se solucione Y pues nada Como siempre Ignorando mis problemas No es cierto No es cierto No ignoro mis problemas Pero sí los evito Y yo sé que eso está mal Pero, oigan A lo mejor que puedo, ¿ok? Pero bueno, oigan Estas esponjitas de Flower Nose Me están gustando Porque yo Nunca me había gustado Usar esponjitas para las cosas O sea, yo siempre decía No, con mis dedos está bien Con mis dedos está bien Me vi a algunas personas Dieron que es antihigiénico Usar mis dedos Pero, a ver Yo siempre tengo las manos limpias, ¿ok? Pero el punto es que Yo estoy usando la esponjita En este momento Y me está funcionando Bastante bien Entonces Vamos a ver cómo sigue esto Ah, bueno ¿Qué les estaba diciendo? Algo importante Les estaba diciendo, ¿no? Yo les estaba hablando De mi mega cambio de planes Que hubo A ver Estos boletos los compré Que en... ¿Cuándo? En... ¿Mayo? Antes de mayo ¿Fue mayo o antes? Entonces sí Hace un short Los compré Hace un short Los compré Con una amiga mía Con Mariana Shoutout a Mariana ¡Uy! ¿Este polvo qué? Ya en un rato Va a venir A mi casa Y de aquí nos vamos Porque el estadio Donde va a ser Queda más cerca De mi casa Que de la de él Entonces pues Ajá Y no lo puedo creer O sea Pueden creer que En unas... ¿Qué hora es? Son las 6.50 ¡Oh my God! Ya es tarde Y me tengo que apurar Son las 6.55 En unas 3 horas Voy a estar ¿A cuánto? Unos... 40 segundos De distancia De Luis Miguel ¿Lo pueden creer? Yo no Yo no Yo no Ya me hice 90... Bueno 80% De mi make up Off camera Porque me estresé mucho Y... Al parecer Al parecer Según mi padre Vamos tardísimo O sea Porque ya le dije Dónde va a ser Y me dijo No hombre ¿Cómo que se van a ir Una hora antes? Es para que se fueran antes Ya te estarías yendo Ahorita Porque ahorita son las... Son las... 7.25 En el concierto Empieza a las 9 Y yo pensaba Irme a las 8 Porque hacemos como que No sé 40 minutos O menos Pero mi papá Se dice No, no Vas tardísimo No sé si mi papá Está exagerando Porque le suele exagerar No lo sé Pero para tomar precaución Me estoy apurando Un poquito más No sé si me gusta Mi make up Está medio curioso Pero no importa Ahorita con las pestañas Con las pestañas Siempre todo se arregla Exige que las pestañas Todo lo arregla Bueno No, encuentro a mí Enchinador So fun Oigan Se los juro que Siempre que tengo prisa Es cuando las cosas Peor salen O sea Realmente No entiendo Por qué Enchinador No estaría Lo encontré Ok Ya me hice unas pestañas Me faltan Estas Y oigan Estaba pensando En lo de qué ponerme Y literal A todo mundo Que me preguntaba Dicu Ayúdame ¿Qué me pongo? Me decían Un vestido negro Un vestido negro Un vestido negro No tengo un vestido negro Tengo una Pero cero De la ocasión Entonces pensé Ponerme una blusita Negra Que es de mi mamá Jiji Se la voy a robar No, no se la voy a robar Se la voy a pedir Con jeans Yo creo Aunque jeans Yo sé que no se ve tan formal Pero a ver O sea Tampoco voy a exagerar Tipo si es Luis Miguel O sea Es Luis Miguel y todo Pero es un concierto Donde probablemente Voy a tener que correr Porque probablemente Voy a llegar tarde Y va a haber mucha gente Entonces Tampoco me quiero ir incómoda Entonces está bien Jeans Yo creo que jeans Y este Pues esa blusita Y ya Creo que con los accesorios Como que le va a elevar Y aparte como estoy maquillada Un poquito más Este pues hace que se vea Un poquito más elegante Y pues sí Y aparte como me voy a hacer El pelo y todo Yo creo que ese outfit está bien Ya me dijo Mau Que se va a vestir súper señor Bueno Mau siempre se viste súper señor Un día Fuimos a un evento De la escuela Y se fue de que Súper señor invernal Pero se veía muy bien Eso se veía como elegante Se veía muy apto Para conciertos Entonces dije que no manches Ponte ese outfit Y me dijo que ok va Entonces yo creo que se va a poner Ese outfit Y pues no Ahorita que llegue Les enseño como outfit check Bueno no Porque no vamos a tener tiempo Pero en el carro En el carro les enseñamos Medio outfit check Y pues sí Voy a poner este lipstick De Maybelline abajo Y entonces vamos a poner Un gloss Que es también como rosita Ya no me queda Casi nada de este lipstick Pero me encanta O sea literal Amo 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 Este lipstick Aunque creo que lo pienso No sé si se vería mejor Así mis labios mate No lo sé No creo que me voy a poner El gloss encima Yo nunca hago eso De combinar lipstick con gloss Porque como que me Me causa conflicto Pero creo que esta vez Sí queda ¿Saben? Se supone Que en 10 minutos Me tengo que estar yendo Mau no está aquí aún Mi pelo no está listo Pero Por alguna razón Tengo un Presentimiento Una Corazonada De que todo va a salir bien Ok O sea Independientemente De cualquier cosa Voy a estar en el concierto Si me pierdo algo Que no va a pasar No va a pasar Porque ya lo estoy decretando Pero si es que me pierdo algo Va a ser de que Un segundo Chicos Chicas Oficialmente Ya estoy lista Este niño No llega Y yo Estoy en modo Estrés Pero vean Alta chica Me siento súper señora Pero me encanta Me encanta O sea vean Me puse esta blusa Que es de mi mamá Estos jeans Medio acampanadillos Vean Uy Estos Ignoran el cuarto Me acalero de mi hermano Estos jeans Y estas botas Son de mi mamá Y me han de pelo Me gustó mucho Cómo me quedó Siento que es muy lindo Nada más me falta Ponerme perfumito Mi abrigo Bufanda probablemente Porque hace frío Y pues mi bolsita Prepararla En el que se quedó Y borrar cosas Para tener espacio Ya me desesperé Mauro llega Son las ocho y media El concierto empieza A las nueve This is stressful Hacemos como media hora De camino O sea Estoy estresada Probablemente no voy a hacer No voy a empezar Luego voy a hacer como el cine Que empieza despuesito Bueno todos los conciertos Son así Pero igual Yo quiero llegar a tiempo Y este niño no llega Y yo estoy estresada Y Lo voy a golpear Lo voy a golpear Lo voy a golpear Pero bueno Me dijo que ya va por la curva Ustedes no entienden Pero yo sí entiendo Ya sé cuál es la curva que dice Entonces ya está cerca Ok 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 Oigan si me siento Si me siento quiet Me siento quiet Me siento quiet Ya ni quiero grabar Porque me da estrés No tener espacio Pero Me siento quiet Me encantó la base Oigan Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó el tono Me encantó La cobertura Me encantó Me encantó Vean No tengo ni un granito Bueno aquí Pero acá Nada 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 Y Que emoción Que emoción Luis Miguel Creen que Luis Miguel se enamora de mí Yo creo que sí Me iba a llevar un libro Qué ridícula Pero no me cabe en la bolsa Si no sé Me llevaría un libro Para leer Y que diga ¿Quién es ese libro? ¿Por qué no está bien Concierto? Y voy a decir Es que esto no me interesa Yo solo vine a acompañar a mi amigo Y iba a decir Ven al backstage Y así Acabo de cantar Hasta que me olvides Y yo casi me meo Casi me meo Es que casi meo ¿Por qué? Porque estoy muy emocionada ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? No Ese es después Para aprender después Sí Dame 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 Ya no quiero estar dormido Soy legal Cuando estoy armándote, alguno es más de mí, oro de ley, ese es el precio de mi vida, oro de ley. Porque yo quiero que te vayas, ahora ahora que yo quiero, te detengo. Mi cariño no hace falta, porque quiero hacerlo, yo soy tu sueño, distinto, no, no, no me puedes dejar así, como un tonto pensando en ti, sin saber por qué te vas, no, 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 no me puedes dejar. Ahora te siento, deja que tu cuerpo te acostumbra mi calor, entréngate, y ya no puedo más que amor. Wow, 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 qué fuerte, qué fuerte, no lo puedo creer. No has un pijama, ahora te puedes marchar. De pronto flan, que te colore el mar. Un año más, enseñame oportunidad. Ok, ya salimos, todos ronquísimos, lloramos, nos meamos, y ¿qué opinas, Banco? A ver, me enamoré de los coristas. Se enamoró de los coristas, y yo me enamoré de Luis Miguel, aunque tenga unos 70 años, fue increíble. El bajista toca, hijo de puta madre, ¿verdad? Sí. 54, dice las mismas. Ah, 54, tiene 54 años, y está muy guapo, aunque me lleve como, ¿qué? ¿40 años? No, te lleva a todos. Pero las coristas, aunque tengan 70, las coristas... Pero yo quería que se enamorara de mí y me manteniera, y no puedo. Las coristas, aunque tengan 70, yo, vente para acá. Ay, no, pero bueno, el punto es, ajá, estuvo increíble, nos meamos, lloramos, gritamos, y... Yo sí lloré como en dos, tres canciones. Sí, yo también. No, no sé si te cuentan una, pero yo sí lloré como en dos. No, sí te vi, sí te vi, pero no lo, no lo... ¿Estás llorando? Pero sí, ahorita estamos caminando, porque van a pasar por nosotros, no sé dónde, no sé dónde estamos yendo, nosotros estamos caminando, y ocupamos batería, ocupamos internet. Vamos todo. Se me mojó todo el cabello, ni para qué me lo arreglé. Y luego a medio de concierto te quitaste todo. A medio de concierto me quité todo. ¡Oh! Se me acabó la... Amiguis, eh, update. A ver, tal es una update. Caminamos un chorro, un chorro, llegamos a una cantina de mala muerte que había en Mota, entonces nos fuimos y dijimos no. Y venimos aquí, y acargué mi celular, ella tiene internet, llegaron por nosotros, y nos tomamos una India. Estamos una India para aquí, y estamos echando metálica, o sea, está muy raro. Este es el más surreal del que he estado, pero esto es muy divertido, la neta. Y... lo que estoy documentando, porque es algo interesante para documentar, ¿verdad? Sí. Sí. Pero entonces no está padre. Inténalo. Digo, cuídense. No vayan a bares de mala muerte, pero cuídense. Está padre. Está padre. Ok, ya nos vamos. Amiguis. Ya, ya, casa. Ay, no, oigan. What a night, what a night. O sea, recapitulación. Concierto Luis Miguel. Caminar una hora en la calle con tacones, lluvia, una cantina de mala muerte y metálica de fondo. Muy justo. Muy justo. Y, pues, ahorita me está haciendo quesadillas. Pero ya, voy a dormir, porque mañana tengo clases. Woo. Entonces, pues, pues, nada. Para mí, amigos, muchas gracias por ver este vlog medio random, pero, la neta, muy divertido. O sea, contenido divertido, siento yo. Entonces, pues, nada. Muchas gracias, amigos. Los quiero mucho. Este, espero hayan disfrutado el concierto o lo que vieron del concierto por mi vlog. Igual que yo. Y, pues, nada. Nos vemos. Descansen. Los quiero. Chao.